Yeah, bailemos así Yeah, oh, yeah Abrimos, ¿no? Caíste del cielo como un cometa Tú eres de este planeta Tú eres de una galaxia donde existo dos sistemas Solar, estoy dando vueltas en tu órbita Porque si está bien contigo y no te molesta Yo te invito a bailar toda la noche entera Hasta que amanezca Vamos juntos de fiesta, tú y yo, bebé Bailemos así, hermosura, eres mi locura Tú eres para mí, la única es para la vida